Muy buenas a todos, estamos de nuevo aquí en Portia Nos acabamos de levantar, Sony va tranquilamente a ver el niño, pero antes me voy a ¿Me he puesto algo? Cariño Ten cuidado, si nada, tranquila, todo va bien Bueno, bien, pues toma Alimentación para el niño Que es lo que toca Es lo que toca hoy, es lo que toca Bueno hoy si, hoy no te libras crack Toma ahí, que te atuso el pelo azul este que tenemos Un día me lo voy a cambiar Solo por la curiosidad de ver si se le cambia a él también Vale, vamos a dar un besico en la frente Eso es Y ya está, de una no Vale, pues ahí seguimos Con las movilillas Vale, bueno pues el caso es que en el día de hoy Por lo menos ya tenemos varias cosas que hacer Tenemos que entregarlo del encargo del gremio Por cierto, ayer y hoy Era el cumpleaños de la gente esta De todos los hermanacos, madre mía Increible, bueno y lo que vamos a hacer El día de hoy es la crepe de Lucien Me pica la nariz, no sé por qué O sea, empiezo a grabar y me pica la nariz Por qué, misterios de la vida sin resolver Bueno, el caso es el siguiente Tenemos que hacer una crepe La crepe Lucien Y vamos a ver como se hace Porque no te dirás que tengo yo mucha idea Entonces, yo no sé si se la podremos dar En plan de ac, hazmela O si venimos aquí Aquí no Y aquí Vale, vamos a ver Ehhh, champiñón de guisado Fruta de patata al vapor Han puesto nuevas recetillas A ver... La crepe, crepe, crepe What? Yo no puedo hacer la crepe Se lo tendré que dar a este hombre Tendré que hablar con... A ver, vamos a buscar a Ack lo primero Que vendremos aquí currando ¿Qué pasa, Ack? No empujo, no A ver, cocinero, cocinero, cocinero Crepe de Lucien A ver Vamos para arriba Tartaleta, paellas ¿Dónde está la crepe, muchacho? Crema, crema, patata, guiso Cabeza, cabeza, cabeza Pagueti, pagueti, sopa, sopa, fruta Champiñón Vale, se supone que yo ya he aprendido Lo de la crepe de Lucien Pero... No te creo yo mucho en el plan de Como se hace esto Vale, la tengo que hacer aquí Ah, que bonito Y para eso necesito el Davos Powder Y necesito crepe de champiñón con salsa de fruta Vale, pero como hago esto Osea... Ver fabricación Crepe de champiñones Una Polvo de Davos Uno Me estás... Me estás tomando el pelo Vale Necesito hacer polvo de Davos Dices Vale, polvo de Davos ¿Cómo hacemos polvo de Davos? Vale, tengo los... Centremones, vale Centremones Tengo los pimientos, ¿no? Necesito hacer polvo de Davos Polvo de Davos nos lo hacía Django Así que vamos a ir a Django A Django Y le vamos a comprar el... Bueno, vamos a pedirle que nos haga más polvo de Davos Vale, por esa parte ¿Veis un día un poco nublado, no? Por lo que veo Un día otoñal un poco nublado Vamos a... A coger una esta así Y la entrego antes, claro Así es la vida Entregar Para... Para poder recibir Es mi primer día Bueno, en fin ¡Jamelgo! Venga, que tenemos cosas que hacer Centrémonos en la vida A ver, tenemos dos sitios donde ir Uno, imagino que es Al centro de investigación Para entregarle el este a Petra ¿Será de Petra? ¿El encargo? ¿No? ¡Uh! Me huele a misioncita ¡Uh! ¡Pibe! Vale, en primer lugar a la plaza Centrémonos con la vida Ok, 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 ok Ruso Encargo del gremio Perfecto Con eso bastará Nice Vale Polvo de Davos Quieto que te vas Quieto que te vas Vas, 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 vas Vale, vamos a hacer Polvo de Davos Entonces, necesito a Diyango Hello, crack Vale, eh, eh, recetas A ver Ja, 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 es un placer volver a verte Ayer estoy de buen humor Voy a decirte cómo preparo un plato llamado Sopa de pescado picante Escuchar Y pago 175 Venga, perfecto Todo esto lo he puesto en español Que siempre estaba en inglés Cosa que me alegro Vale, si yo le doy a receta Vale, es una idea Perfecto Eso lo he traducido ya Cosa que me parece muy guay Venga, ahora ambos dos de relación Y, eh, a ver Eh, ya no me haces polvo de Davos Necesito polvo de Davos No No puedo hacer un pedido para llevar, ¿no? No Salir Dios, quiero, quiero que salgas ¿Por qué? Confirmar, confirmar Si, 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 me pongo nervioso Me pongo nervioso Hola, Sonia Toma No te he dicho, no te he dicho nada antes Toma, ahora, ahora para ti para siempre Tengo, tengo lo que tengo, que no tengo de nada No tengo de nada, ¿no? No, no No, por otro día Igual que me, me voy Ya está, venga ¡Hala! Eh, vamos un poco atropellados con esto hoy, ¿no? Vale, vamos a ver A ver, tenemos que pensar Vale, eh, tenemos que pensar ¿Cómo hacemos la crepe de Lucien? Vale, esto, esto, hay que, hay que, hay que pensarlo, ¿vale? Ok, ok, ahí tengo para comprar leche para el pique Bien Bien, 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 bien Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver A ver, acá, deja hablar un momento Tú y yo, tenemos que hablar En plan mejora, lo tienes todo activado, no te añadido nada más, ¿no? Vale, o sea, que te tengo a tope Te tengo, vamos Última versión Entonces Cocinero, cocinero Yo necesito la crepe Pero tú la crepe no me la puedes hacer ¿No? ¿Confirmamos que crepe no me puedes hacer? Confirmamos que crepe no me puedes hacer, ¿verdad? Calditos, sopas, cremas Quisos ¡Eh! ¡Aaah! Pero crepe no Vale, y mi pregunta es Mi pregunta es, ¿vale? Yo tengo dos cosas para cocinar Lo que viene a ser, eh, esto Así que no hacemos nada Y esto Si me, si me deja Si, si, a ver ¿Estáis, estáis, estáis o estáis? Recente, ¿vale? Estas son las dos cosas que tengo para cocinar Pero es que aquí no hay crepe Sopa Vale, aquí no hay nada Dices, sopa de pescado picante Platos especiales, nada Y mis favoritos, nada Yo he aprendido un montón de cosas que ya no están aquí, pero bueno, da igual Todo ¿Cómo hago que las crepe? ¿Cómo se hace una crepe? Y el caso es que te vienes aquí Y te dice Yo te la fabrico Vale, necesitamos, eh, eh, una crepe de champiñón con salsa de fruta Dices, vale, vale Ya tengo una y ya tengo una ¿He podido fabricarlo en serio? ¿Hay ahí de la lista? Una ¿What? ¿He podido fabricar una ya en serio? Ah, pues sí O sea, ¿y lo tengo que fabricar aquí en serio? O sea, ¿la comida la fabrico aquí ahora? Y puedo fabricar 992 Voy a poner en la lista, pero A ver Insuficiente es Davos Power Vale Y las, y las, necesitaré champiñones, ¿no? Me imagino Puedo hacer 5 Pero esto, esta receta tiene que estar en algún lado, ¿no? Me pregunto yo ¿Esta receta no estará en algún lado? Aquí, ¿no? Las crepes de Lucien Ya, vale Perfecto Dices, aquí hago las crepes de Lucien Perfecto Pero el polvo de Davos ¿Dónde lo fabrico? O sea ¿Dónde fabrico el polvo de Davos? Es mi pregunta Aquí quiero investigar Quiero, quiero Saber exactamente dónde consigo el polvo de Davos ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo habéis metido? ¿Por qué sé? ¿Cuántos chilis necesito para hacer polvo de Davos? ¿Explicármelo? ¿No? ¡Explicármelo! ¡Quiero saberlo! Es un condimento Se hacen la comida ¿Por qué me lo ponéis aquí? ¿Por qué eso es así de crueles? No, no, no lo entiendo O sea, yo entiendo que tengo chilis y me ha hecho polvo de Davos Vale, hasta ahí va perfecto Yo entiendo que, que tengo champiñones y me ha hecho crepes Vale Pero Pero no entiendo el... ¿Cómo hago crepes? ¿Qué utilizo con las crepes? Es que no me explicáis Me dejáis en ascuas Vale, y si yo... Vamos a hacer una cosa inteligente Vamos a venirnos aquí Vamos a venirnos al manual Ok, catálogo de objetos Comida, bien Investiguemos Vale, es de una misión Y no hay mucho más que hablar, ¿no? Y ya está Pues sale ¿Le han dejado un poco me? No lo han explicado mucho Pero bueno, el caso es que ya lo tenemos, ¿no? Se supone... Lo tenemos y lo cogemos Uh, tengo corrido Hay que echar un vistazo a correr Que creo que el último día al final ni lo miramos Vale Atinaré Atino, atino Ok, vale, listo Hemos empezado un poco atropellados Pero... Lo tenemos, lo tenemos Finalmente, lo tenemos Bien Ok ¿Qué tenemos aquí? Del gremio del comercio Es decir que... ¿Réplica de fósil por uno? What? Saludos al bañil Gracias por tu ejemplar labor Descubriendo problemas en los productos Durante la inspección de ayer Pero si... Lo hice como el orto Bueno, da igual El caso es que me han dado... Cosas Por la inspección, vale Ya que se ha llegado el festival de otoño El concurso de cocina deportes Se cerró el día del festival Prepárate ya Que todo aquel que quiera participar Envíe un ingrediente crudo Antes de las dos del día veinte De esta estación El festival se llevará a cabo el día veinte O sea, antes de las dos de ese día Tengo que llevar ingredientes crudos a la mega olla Bien, y aquí me dan primavera por dos Perfecto Empieza vieja sin usar Ok, ok, vale, vale, vale Que tengo sil, eh Vamos a salvar ¿Ya? Ok, vale Ahora sí, ahora sí Tengo un fósil aquí Uh, ¿esto qué es? Réplica de fósil Una escultura tallada Para parecer un fósil No es real Mmm... Y me da más veinticinco a la salud Me he puesto este aquí Que me daba más prece a la defensa Pero bueno Tampoco que no hay mucha defensa Pero bueno Bien, el caso es Centrémonos Tengo que entregar ahora Eh... La crepe Así que vamos a ver Dónde entrego la crepe Y tengo que entrar todavía En el este de Merlin Merlin la maga ¿Dónde está lo de la crepe? ¿A quién tengo que entregar la crepe? ¿Quién era? A... A mi amigo Remington Que últimamente está un falle con las misiones El Remington Vale Y Remington está... Aquí En las ruidas ¿Estás dentro de las ruidas abandonadas, tío? ¿Te has metido a explorar las ruidas abandonadas? ¿O estás en la puerta? Dime que estás en la puerta Por Dios santo Ven Aquí no está Cuidado con el cementerio ¡Ojo! ¿Ese cartel es nuevo? A Madden Rins ¡Lo han cambiado! ¡Qué guay! Vale Eh... Coge esta mina jamego Y se supone que estaba por aquí Si está dentro evidentemente no voy a entrar a buscarle Eh... No, vale Pues está dentro de la primera, yo creo Está aquí dentro Bueno, puedo... Es que a ver, para entrar tengo que pagar, ¿no? Pues no voy a entrar para pagarle en un momento Cuando salga le vemos O sea, no hay ningún problema Bien, pues vamos a ir donde Merlin Cambio de planes Hoy es un día un poco atropellado Pero está bien, la cosa va fluyendo Vale, eh... A ver... Eh... Deja eso ahí, coge eso ahí Vete eso para allá Cuidado que voy ¡Cabe el coja! Espera, 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 espera Pinky, dinky, winky A ver, toma, un regalito Un pescadito Para a ti Para siempre Cuando acabe con estos te darán a los otros Venga, ahora si Muy bonito el pinky Venga, vamos ¡Corre, corre, 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 corre! Hemos llegado Entramos para dentro ¿Qué es pasar aquí hoy? ¿Le tiene que sacar el traductor? Si Ha venido a disculparse, verdad? Por destrozarle todo Es que de verdad ¡Ay, madre! Madre, no ganamos pa' sustos con esta gente Y el gato viene a chupar cámara Mira, si es que le importa todo poco, viene conmigo y punto Director, lo siento, mi siguiente robot no fue tu culpa Soy yo quien lo saboteó Dice ¿Por qué hiciste eso, oye? Y básicamente dice, tenía miedo de que nos hiciera daño Pero al final, yo fui quien causó todo ese daño a la ciudad Pues claro que sí, crack Así que se te va la perola, macho Dice Lee Dice Lee No le diría a nadie sobre esto con una condición ¿Cuál es? Que déjame completar el robot esta vez ¿Vale? O sea que el robot va a volver a estar en marcha ¿Lo van a volver a arreglar? Por Dios, ¿qué hará ese robot? No puedo esperar para saber qué hace ese robot No tengo muy claro, pero puede ser interesante Bien, bien, de acuerdo De acuerdo, de acuerdo Mira, Gus y tú ya han debido de salir de la cárcel Porque está aquí En fin, es él No se ve que no me cabe duda Bien, la cosa es que a ver si nuestro querido Remington Sí, ya ha salido, está en construcciones ¿Estás aquí dentro, Remington? Pues está por detrás ¿Qué? Aquí dentro no debería de estar Porque se supone que es solo el respawn de cada uno Pero, oye, nunca se sabe A ver Tiene que estar por detrás A ver si no se hace de noche Bueno, de noche, es que la una y solo los grillos por ahí A ver, por aquí Remington, Remington ¡Ay, te pillé, Remington! ¡Delicioso! Ok ¡Está muy caliente, eh! Bueno, le gusta mucho A ver A ver ¿Qué nos pone aquí el colega? Tienes razón, Mike No puedo dejar que todo el trabajo desperdicie Por... Por las cotillas se va ¡Está delicioso! ¡Se lo come! ¡Se lo come! ¡Está delicioso! ¡Mucho calor! ¡Calor, eh! ¡Mucho calor, eh! ¡Demasiado calor! ¿Estás bien? Muchas gracias, Mike ¡Que yo nunca me he olvidado de esto! No te estás viendo tan genial Necesitas que busque al doctor ¿No? Yo estoy bien Escuché Gracias de nuevo Mira, la niña del río más cercana ¡Que se va para el río! ¡Que pica más, que vamos! ¡Ok, ok! ¿A quién se le ocurre, de verdad? Es que esto... Sabíamos que iba a pasar Sabíamos que iba a pasar Sabíamos que iba a pasar Y sabíamos que iba a pasar Bueno, en fin, ya está ¡Vale, pues! Dicho y hecho Ahora sí vamos a coger Un nuevo encargo para el día de hoy A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué encargo nos das hoy? Y en estos días me imagino que terminará el robot ¡Ojo! ¡Un SS! ¡Un estéreo! ¡Seis mil! ¡Vámonos! ¡Un SS! ¡Un SS! ¡Un primer encargo que veo! ¡SS! ¡Wow! ¡Vamos a hacer nuestro primer encargo SS! ¡Woohoo! ¡Venga! ¡Jabelgo! ¡Tenemos un encargo doble S! ¡Esto es increíble, amigo! ¡Nuestro primer encargo doble S! ¿Seremos capaces de hacer un estéreo? Creo que se hace en el otro lado Pero bueno, voy a intentarlo aquí Efectivamente se hace en el otro lado ¡Bien! ¡Tenemos un super encargo! ¡El doble SS! ¡Esto era para ponerlo pieza a pieza y este era el automático! ¡Sí! ¡Ya me voy acordando aquí de historias! ¡Bien! ¡Un estéreo SS! ¡Un estéreo! ¡Un estéreo! ¡Ok! Y necesitamos, vale, construir Necesito cuerno de cuero ¿Cuál era el cuerno de cuero? ¡Ah! Los cuernos de cuero Vale, dos cuernos de cuero Y los cuernos de cuero se hacían Nuevas recetas ¡Ah! ¡Mira! Aquí sí que me sale Sí, claro que me sale Lo hemos hecho antes Equipo de cocina panadería de Marta ¡Ah! Las que se compran donde Marta ¡Vale, vale, vale! ¡Ya vamos descubriendo cosas! Y aquí que me pone de nuevo El activador de chip Vale, no, yo quiero saber Bueno, esperamos a ir al otro lado Que esto ya lo tengo desfasado Bien, vamos a venir aquí Entonces fabricamos No, recogemos, no Fabricamos Bien Necesito hacer dos estéreos Que yo me imagino que o vienes aquí Cuerno Vale Necesito dos Parece que son rápidos Vale, ya tengo uno Tengo que reiniciar esto O aparece en breves Porque si me ha hecho uno Ya Me imagino que el otro me lo hará igual, ¿no? Sí Sí, perfecto Ok Vale, he guardado El martillo o algo, ¿verdad? Sí Ahí está Aunque realmente voy con el palo a todos los lados O sea que es que yo Yo ya podría hacer así, ¿sabes? En plan, tranquilamente Pongo aquí la vara De brear Y listo Vale, ya tengo estos dos Con lo cual Esto de dónde me lo coge ¿De la caja grande o de aquí? Vamos a probar Vale, vamos a poner estos dos aquí Y vamos a ver si me lo coge de la caja grande Construir Yo creo que me lo coge de cualquier lado ¿Vale? 45 minutos Ok Y va ¡Pik, pik! Me he acordado de su nombre ¡Pik, pik! Y ahí va poniendo el estereo ¡Perfecto! ¡Nice! ¡Increíble! Esto puedo poner... ¡No! Que me he llevado a la farola Ahí estoy Que alumbre Bueno, pues Pik, pik nos va haciendo esto Que va a tardar 45 segundos Tampoco son muchos Y de hecho ya estamos acabando El capítulo de hoy Voy a ver si consigo entregar esto Es que la vara Dios, como me he dado ¡Repam! Y lo reviento todo Jamelgo Ten cuidado Soy peligroso Y tengo una vara Y no sé cómo usarla ¡Dios! Es que es increíble Como me puede Ya volveré a la ruina Y me llevaré otra vez ahí A darle todo ¡Venga, dámelo! Recoge Ya está Pues ya está Listo Uy, fácil y sencillo Mientras hago unas prácticas Vale Pues vamos a entregar esto Hacia la derecha Que veo por ahí el iconito Que hoy también lo estoy tapando Pero no pasa nada ¿Lo veis ahí un poquito? Y tal Hoy estoy como muy tiraki en la silla ¿Sabéis? En plan de Bueno, venga A ver Estoy súper cómodo De por la mañana tempranito Estoy cansado La vida es dura La vida es dura De hecho ayer ni subí vídeo Porque andaba bastante cansado Y simplemente no apetecía Y cuando no apetece Pues es mejor no hacerlo Que hacerlo sin ganas Y estar aquí Bueno, pues sí Toma, Mei Esto es tuyo Venga Vamos a ver ahora Qué hacemos Mejor que fluya, ¿no? La alegría y la simpatía Que me caracteriza Creo ¡Ojo! ¡Ojo! Vamos a formear un poquito Vamos amigos Despertar Y me he quedado solo Pues ya está Y así es como se deforesta Un campo de De amapolas Que no eran amapolas Pero ahí está Oye, esto sigue siendo Los mismos animales, ¿no? No ha cambiado Sí Vale, perfecto Mimos animales Mima trampa Mimos animales Que por cierto Tengo uno Algún día cogeré a la otra Esta es la llama colorida Un día tengo que conseguir Tomar a la otra Creo que lo intenté Una vez nada más A ver A la llama de algodón La llama de algodón Un día me pondré El tema del retillo De cogerla Ya no me acuerdo Ni cómo se hace Pero da igual Bueno, el caso es que Jamelgo Por hoy ya hemos acabado Demos vuelta a la farola ¿Vale? Como si te estuviese domando Vamos a ir a la otra mejor Que habrá menos estorbos A la fuente A la fuente La vuelta es a la fuente Eso es, Jamelgo Eso es Sí, señor Mira cómo se mueve Jamelgo Míralo Sí, señor ¡Olé! ¡Olé ahí, Jamelgo! ¡Olé ahí! Bueno, pues espero que os haya gustado Y mientras yo me mareo aquí solo Dando vueltas a la fuente Que como veis Ni miro a la pantalla Os miro a vosotros Y ahí doy vueltas Esto es increíble Hace Jamelgo Va automático Tiene piloto automático Si os ha gustado darle like Y si no Pues da igual Porque no vamos a ver Después da igual ¡Adiós! ¡Chau! 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 ¡Chau!